hola a todos y bienvenidos a mi nuevo canal de youtube mi nombre es andrea soy pastelera profesional y vivo en japón hace alrededor de cinco años muchos de ustedes ya me conocen a través de mi canal de instagram que tiene el mismo nombre que esta cuenta youtube si es que aún no me conoces desde allí te invito a que me sigas y de paso te invito también a que te suscribas a este canal de des me gusta este vídeo y no te pierdas ninguna de mis actualizaciones en las redes sociales si es que te interesa mucho la pastelería profesional comienzo presentándome con ustedes me dedico a la pastelería profesional hace ya más de 10 años comencé estudiando en mi país uruguay allí trabajé y también trabajé en eeuu y luego vine a trabajar en este país a japón ya que mi esposo es japonés y no sólo trabajé en una pastelería japonesa sino que también tuve la oportunidad de cumplir uno de mis más grandes sueños que fue abrir mi propia pastelería en tokio en este último tiempo me he dedicado a investigación en pastelería sé que suena un poco extraño pero el objetivo de esto es crear la mejor receta de cada una de las elaboraciones que me proponga de camino en esto estoy profundizando muchísimo más en teoría en conocer las mejores técnicas aplicables a las elaboraciones entender más sobre cómo cada uno de los ingredientes alteran una preparación y por qué a veces es mejor utilizar uno en combinación con otro y no algunos otros porque crees este canal de youtube más que nada porque me lo han estado insistiendo desde que empecé en instagram y bueno me pareció una mejor instancia para comenzar a compartir con ustedes de una manera más extendida en vídeos más largos teoría de pastelería intentar comentar por aquí un poco más de información sobre los reels que les he estado subiendo a instagram y despejar sobre todo muchas de las dudas que siempre me escriben cuando subo nuevos vídeos también me interesaría compartirles recetas y un poquito tal vez de mi día a día y sobre lo que es mi mi proceso de investigación como pastelera y también lo que es vivir en japón siendo una profesional de la gastronomía así que si te interesan todos esos temas y quieres aprender mucho más de la pastelería profesional te invito a que te suscribas a este canal y a que me sigas en cada uno de mis vídeos que comenzaré a tratar de subir una vez por semana por esta red social muchas gracias